Latitud cero, una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud cero, ni norte ni sur, simplemente planeta Tierra. Conducción y producción integral de Marcelo Morales Yokubori y María del Carmen Patricia Morales. Latitud cero, una muy cordial bienvenida a nuestra primera emisión de Latitud cero. Desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla, Marcelo Morales Yokubori, y desde Bruselas, Bélgica, María del Carmen Patricia Morales, estaremos compartiendo opiniones y propuestas de personalidades destacadas para comprender mejor los acontecimientos de nuestra interdependencia global. Junto a las editoriales del escritor Lino Roberto Morales, estaremos reflexionando sobre la realidad desde una mirada crítica intercontinental. Hola Lino, ¿cómo estás? Muy bien Marcelo, gracias. Como todos saben, acabada la Segunda Guerra Mundial, se decide crear la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. ¿Cuál es su objetivo principal? Instituir una verdadera cultura de la paz. Establecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Nos dicen a la UNESCO, puesto que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Irina Bokova, directora general de la UNESCO y primera mujer en acceder a tan importante cargo, afirma, la educación debe estar a la vanguardia de la construcción de la paz. Es esencial para el desarrollo sostenido de la paz. A continuación, Irina Bokova es entrevistada por María del Carmen Patricia Morales. Con un muy buen español, nos habla del rol de la mujer en la cultura, del vínculo entre cultura y desarrollo, de la igualdad de género y de la violencia de género y de mucho más. Antes de ir a nuestra entrevista de hoy, vamos a disfrutar de la música. Escucharemos el concierto número 1 en Mi Mayor, Op. 8, Rion 269, La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. Con John Harrison en violín y la orquesta de cámara del estado de Wichita, bajo dirección del maestro Robert Turiziani. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La Primavera, Movimiento 3, Alegro, de las cuatro estaciones de Vivaldi. La escuchamos. ¿Cuál es la visión suya sobre la relación entre la cultura y la mujer? Sobre todo la mujer como un agente cultural, en tanto transmisora de la lengua materna, promotora de valores y de las tradiciones culturales. Para nosotros, para la UNESCO, el tema de la relación entre mujeres y cultura es muy importante, de un lado porque somos la agencia de Naciones Unidas para promover la cooperación en la esfera de cultura, la salvaguardia del patrimonio tangible, intangible, todo lo que concierne a las tradiciones, la identidad nacional, cultural, la diversidad cultural es muy importante. Y de otro lado, la igualdad de género es también una prioridad para nosotros, que atravesa todas las actividades de nuestra organización. Y como en muchos países hemos visto el vínculo muy estrecho entre cultura y desarrollo, y como las mujeres son en el corazón, como yo digo siempre, del desarrollo en muchos países, no solamente en países en desarrollo, pero también en los países desarrollados, es importantísimo que nosotros trabajamos de mostrar este vínculo y también trabajar mucho con mujeres en la esfera cultural. Nosotros tenemos proyectos en muchos países con mujeres en cuanto a la artesanía, en cuanto a la educación de cómo empezar un negocio en la esfera cultural, también en cuanto a la lengua, el multilingüismo también es una preocupación para nosotros. Nosotros sabemos que cuando la lengua materna se estudia en las escuelas, nosotros vemos que los niños son más exitosos después. y desde luego la cuestión de la educación de niñas vinculado también con la diversidad cultural y la cultura es algo que es muy alto en nuestra agenda aquí en la UNESCO. Me parece que la igualdad de género y el empowerment de mujeres es una de las preocupaciones más grandes en este mundo, porque vemos en muchos países que la violación es contra las mujeres, yo diría que todo en cuanto durante el conflicto son las mujeres que sufren más, vemos en la República Democrática de Congo, pero no solamente, en muchos otros países también es un factor muy grande para el desarrollo. Bueno, yo voy a lanzar una nueva iniciativa aquí en la UNESCO sobre la educación secundaria de niñas. Hablamos mucho de salud, de la mortalidad de niños en muchos países, pero debemos tener en cuenta que cuando se da una educación a las mujeres, esto quiere decir también educar a toda la familia y dar chance a los niños de sobrevivir más. Me parece que es la igualdad de género y dar la posibilidad, dar el acceso a las mujeres al conocimiento y al poder, es la más importante tarea de este siglo XXI. ¿Qué impacto político tiene esta nueva visión sobre la igualdad de género dentro de las Naciones Unidas? Es, me parece, es importante. Yo soy muy reconocida y muy admirativa a la acción del secretario general actual, la señora Bankimut, que ha puesto verdaderamente la cuestión de la igualdad de mujeres en el centro de esta actividad. Yo no hablo solamente de los esfuerzos en cuanto a los objetivos del milenio de desarrollo, donde la igualdad de género también está presente, pero la creación de Naciones Unidas Mujeres y el nombramiento de la señora Michele Bachelet como coordinadora, como presidenta, directora de este nuevo organismo es muy importante. Y vemos un dinamismo muy grande dentro de las Naciones Unidas también, después de esta decisión importante. Y hemos discutido muchas veces en varias conferencias con mis colegas y otros directores de grandes agencias y me parece que hay un nuevo impulso a lo que las agencias pueden hacer dentro de nuestros mandatos respectivos. Lo que hace, por ejemplo, la alta comisaria sobre derechos humanos, Navi Pilei, también inclusivo en los derechos de mujeres, nosotros de nuestro lado en cuanto a la educación de mujeres y niñas, en cuanto a la cultura y mujeres, en cuanto a la ciencia y mujeres, nosotros trabajamos mucho para atirar mucho más mujeres, mujeres jóvenes en lo que es la innovación científica. Me parece importante porque vemos que no hay muchas mujeres, desgraciadamente todavía. Tenemos programas en este sentido. Entonces, como la primera mujer directora general de la UNESCO, yo apuesto la igualdad de género y nuestra contribución de nuestra organización al centro de todos mis esfuerzos. ¿Cómo podríamos contribuir los científicos, educadores, agentes culturales y periodistas a este nuevo desafío de la UNESCO? Me parece mucho porque yo quiero que nuestra ambición sea más visible. Nosotros tenemos un mensaje y ese mensaje es muy importante para que se acerque a la gente que necesita nuestro apoyo. Nosotros hacemos campañas para la educación una vez más, para aproximar también la cultura, que la cultura sea más cerca a la gente, meter el vínculo entre la cultura y desarrollo, mostrar con los ejemplos positivos, con algunos éxitos, qué es posible. A mí me dijo, eso es muy importante, mostrar y dar la confianza a los hombres y mujeres políticos, a los gobiernos, a toda la comunidad internacional, que es posible lograr buenos resultados. Y después, con este ejemplo también, con el cambio de buenas experiencias y con campañas más grandes, se puede hacer mucho, yo solamente puedo mostrar, dar el ejemplo con la violencia contra las mujeres, violencia doméstica o no solamente doméstica violencia durante un conflicto. Sabemos muy bien que estaban temas que no eran discutidos mucho porque estaban un poco escogidas dentro de familias o dentro de algunas sociedades, pero con tales campañas se puede lograr mucho. Y esto se puede hacer con la participación activa, con la actividad activa, con, yo diría, la presencia activa de la prensa, de la comunidad, de ONG, de científicos muy largos. Hay desafíos mundiales, hay desafíos, yo diría, humanos, y debemos todos tratar de responder a esos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Latitud Cero, un lugar de encuentro donde la diversidad cultural se revela como un bien común de toda la humanidad. Latitud Cero, otra contribución de Terracuranda BZW. Escuchanos en www.terracuranda.org Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Servicio, sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. ¿Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho? Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles, es tan bello lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye, tú sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Escuchábamos un boema de Gabriela Mistral, El placer de servir, en la voz de Carlos Eduardo Julián. Y para complementar este segmento artístico, vamos a escuchar la cantata 140 de Bach, interpretada por el coro para conciertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dirigido por el maestro William Catter. ¡Gracias! 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 Para el cierre de esta edición, los invitamos a escuchar brevemente algunas reflexiones del señor Federico Mayor Zaragoza, quien fuera también entrevistado por Patricia Morales. Científico, catedrático y político español, se desempeñó como director general de la UNESCO de 1987 a 1999. En la entrevista, el referido catedrático remarca el importantísimo rol que debe tener la mujer para obtener el tránsito de la violencia a la paz. Ilustra la charla con sabias palabras de su madre, de Nelson Mandela, de la madre Teresa de Calcuta y de Rigoberta Menchú. Claros ejemplos, todos ellos, de la importancia de la mujer como imprescindible agente de cambio hacia la tan anhelada cultura de paz y tolerancia. Lo escuchamos. Un día, en un atardecer en Pretoria, el presidente Nelson Mandela me decía que la gran inflexión del mundo, de la fuerza, la palabra, de una cultura de imposición, de violencia y guerra, a una cultura y a un comportamiento cotidiano basado en el diálogo, la conciliación y la paz, no sería posible más que cuando hubiera muchas más mujeres en la toma de decisiones. La mujer ha estado en toda la historia ensangrentada, ha estado siempre ausente del poder y cuando ha aparecido fugazmente, ha sido mimética del poder masculino. Por eso necesitamos ahora tener siempre presentes que necesitamos, siguiendo las palabras de Mandela, necesitamos que la mujer en muy pocos años ya tenga un porcentaje importante que ver en la toma de decisiones, la mujer con su inherente, porque es inherente respeto a la vida, la mujer que siempre a paz, aunque a veces esté también muy indignada, lógicamente indignada, aplaza siempre el uso de la fuerza. Yo quiero poner, en estos momentos me vienen a la cabeza tres nombres de mujer, desde luego el de mi madre, una mujer absolutamente sensacional, una mujer que me decía, si quieres ser feliz no aceptes nunca lo inaceptable. Otra mujer que impresionó mucho fue la madre Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, que era capaz de decirnos a todos que cada día tenemos que plantar una pequeña semilla, que cada día tenemos que contribuir con una gota, aunque el océano de las necesidades sea inmenso. Ella decía, si no contribuyes con tu gota, el océano la echará de menos. Y por último, a una persona de mi predilección, se llama Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, que nos dice que todo amanecer tenemos que rendirle homenaje y tenemos que disponernos durante todo el día a ser personas solidarias, a ser personas de las manos tendidas y nunca más de las manos alzadas, a ser personas que aman, a ser personas que ponen este plural maravilloso del yo en castellano, que dice nos otros, es decir, que piensa siempre en los otros, porque son la proyección de este yo, de este yo que en el día a día se dedica a respetar a los demás, se dedica a ayudarlos, se dedica a convivir con ellos pacíficamente. Felicidades a todas las mujeres en la semana de su día. Hace poco vi la película La teoría del todo, que relata la vida del genial físico Stephen Hawking. Quiero hacer referencia a los méritos de una mujer, su primera esposa, quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles en los comienzos de su enfermedad, sin mezquindades y por amor. Mi opinión es que también debemos rendir homenaje a mujeres como ella, aunque su rol parezca más tradicional y poco feminista. Hasta la próxima edición y muchísimas gracias. Latitud 0, una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud 0, ni Norte ni Sur, simplemente Planeta Tierra. Contrucción y producción integral de Marcelo Morales Yokubori y María del Carmen Patricia Morales. Lat materia, ¿aun HUD? ¿Vamos a ver. ¿Vamos a ver. Gracias por ver el video.